Mi nombre es Gustavo Adolfo Vázquez Pereira. Estamos ubicados a dos kilómetros al este de Purén, en un emprendimiento que se llama Sociedad Palmedor. Unos pocos y aquí, esto es mi centro reproductivo. Es decir, es que si te se, me alegro estar comiendo esto. Mi nombre es María Elena Andrade. Me encuentro en Loncoche, región de la Araucanía. Pertenezco a Las Delicias del Lonco, mi empresa. Lista para el próximo proceso. Es una mermelada de pimentón con queso Philadelphia. Lista para el próximo proceso.